Para finalizar el proceso de trabajo de los alumnos que integran la Escuela de Teatro El Ojo, este 18 y 19 de noviembre se presentará la obra Remolino de tierra o la triste historia de Juan Machuca, escrita por Alberto Urguín. La actividad es completamente gratuita y es a partir de las 21 horas en la Sala Teatral del Parque José Saavedra de Calama. ¡Suscríbete al canal!